no lo tenía pensado si te voy a ganar en mi puta cama me la pela si no he venido con el ramas me están diciendo que yo tengo fama son los de Eche contra el Granada me la pela loco si yo soy sincero sabes que yo siempre quedo primero a estos dos son normales les quiero pero loco si que soy Martínez Valero si tío nos la pela ya tu sabes contra estos dos chavales que son dos farguelas ya tu sabes lo mandamos fuera somos estrategas tío la puta estrella contra el gaucho y el adrijaja se nota el nombre tío solo hace risa yo vengo con V de varios pinta con tiza sobre el ritmo se desliza pinta con tiza sobre el ritmo se desliza calla te meto una paliza chica calla llego a la batalla lo que no saben es que polla herculana para ilicitana que te joda hermano Hércules tatuado en mi piel subo el nivel me hace falta decir a quien le sienta más bien no te vas a subir al gemelo al subir por la rampa no me tires de equipo en tu casa que eso es trampa al chavo hijo de puta tiras con el público pero yo te parto el cuello hago ritmos únicos ha vuelto el puto varios Don Kiko con Sida te marcas la primera viene pa' poner tus pilas lo haces como siempre mira a ver si te despilas el ladrillo me da risa no se la pega la niña yo me la pela no tengo problema cuando entro loco en la nueva escuela sabes que yo voy a tomar toda la muela yo le doy mucha risa vosotros vergüenza ajena sabes que yo vengo y entretengo soy el puto amo voy con artengo la sartén la sostengo loco sois unos parguelos somos unos parguelos pero no somos de los nuevos mira como el sobrevuelo ya tu sabes hermano que yo sueno al pelo yo el fútbol me lo paso por los huevos te lo sabes ya tu sabes compare yo no copio a nadie yo vengo con mis parces estamos rapeando no pensando frases cómeme la polla grande si como la polla en el rondo eres tonto te sales por los huevos porque no tienes fondo tu te callas te lleves pa'l pulmón eres un tonto dinero dinero te doy yo así que ten cuidado porque sobra hermano trabajo todos los días pa' ganarme el pan así que ten cuidado es el rap este es tonto este saco duro el pan yo estás trabajando y cobrando no sé qué quiere empieza a vacilar el día que conduzcas un Mercedes mientras tanto me estás comiendo los huevos estás haciendo rap de niños en mi zona nada nuevo achavo el huevo que te saco como siempre desde luego toyaco el puto bariedo hace siempre es un coloso sácate más temas te estancaste que no se ven envidiosos por favor ruido ruido chavales muy buena tío